Mirad, hoy os traigo una rica salsa de champiñones para acompañar a un solo millón Vamos a empezar Hemos picado portobelos, lo mismo puede ser champiñones, quesetas, lo que más gusta Vamos a trocear dos chalotas, a quien no le guste la chalota también puede ser cebolla Mira, yo tengo ya aquí calentando Aceite, ahora le vamos a añadir mantequilla Cuando tengamos ya la mantequilla un poquito disuelta, le vamos a echar la chalota Moves a la que se poche un poquito Le iremos añadiendo los champiñones Una vez que tengamos los champiñones un poquito rogaditos, le vamos a añadir una cucharita de harina Un vasito de vino blanco Y dejaremos que el alcohol evapore Y una vez que el alcohol haya evaporado, le vamos a añadir calor de pollo Y ahora le vamos a añadir una cucharita de harina Y ahora le vamos a añadir una cucharita en la cucharita de harina Y ahora les vamos a añadir una cucharita de harina Y ahora le vamos a añadir calor Y ahora le vamos a añadir calor vamos a dejarlo que hierva un poquito vamos a aplicar un poquito de cebollino le vamos a añadir el cebollino y ahora sí, ahora hay que dejarlo ya que la salsa vaya reduciendo y ya la tendremos ya lista, le iremos probando de sal poquito a poco y listo lo iremos probando con de sal para mi gusto está bien, está en su punto mirad las texturas de la salsa que es lo que queremos mirad, eso ya es opcional, a mi gusto me gusta echarle el tomillo y romero mirad la textura de la salsa esta salsa la podéis acompañar con un solo humillo, con lo que os más guste mirad espero que os haya gustado esta receta la salsa de la salsa la salsa de la salsa Gracias.